¡Hola! Bienvenidos al Blog de las Matemáticas. Seguramente recordarán que en videos anteriores trabajamos con las principales unidades de longitud y de masa del sistema inglés. En esta ocasión veremos las unidades principales del sistema inglés para medir el volumen de los líquidos, la onza líquida y el galón. ¡Comencemos! El sistema imperial británico fue exportado a sus colonias y por ende a los Estados Unidos de América. Sin embargo, existen diferencias importantes en las equivalencias de sus unidades de capacidad, que se derivan de la evolución de los tamaños de las unidades a lo largo de la historia. La onza líquida en el sistema imperial británico equivale a 28.412 mililitros, mientras que en el sistema inglés americano equivale a 29.574 mililitros. Un galón en el sistema imperial británico equivale a 4.546 litros, que son 160 onzas líquidas. Mientras que en el sistema inglés americano equivale a 3.785 litros, que son 128 onzas líquidas. Por nuestra cercanía con Estados Unidos de América, será más frecuente que se requiera hacer conversiones con las equivalencias del sistema inglés americano. Veamos primero algunas estimaciones que nos permitirán hacer cálculos rápidos. Si queremos saber a cuántas onzas líquidas equivalen 120 mililitros, dividimos 120 entre el valor de una onza y el resultado es poco más de 4 onzas líquidas. Entonces, podemos considerar que 120 mililitros son aproximadamente 4 onzas líquidas y, para expresarlo, utilizamos el símbolo. Ahora calculemos de manera aproximada, ¿cuántas onzas tiene un envase de un litro de capacidad? Como un litro equivale a 1.000 mililitros y 120 por 8 es igual a 960, entonces, en un litro caben 8 veces 120 mililitros. Pero habíamos visto que 120 mililitros son aproximadamente 4 onzas líquidas. Entonces, podemos decir que un litro son aproximadamente 32 onzas líquidas. Ahora veamos cómo calcular cuántos litros de agua le caben a un contenedor que está marcado para 28 galones. Podemos pensar el problema de la siguiente forma. 7 galones son aproximadamente 26 litros y medio. Y como 7 cabe 4 veces en 28, entonces multiplicamos 4 por 26.5, que es igual a 106 litros. Es decir, 28 galones son aproximadamente 106 litros. Ahora veamos algunas situaciones donde hagamos los cálculos tanto de manera estimada como de manera exacta. En el rancho donde trabaja Luis, se enfermó una cabra. El veterinario indicó que se le debe inyectar 2 y media onzas de medicamento cada 12 horas por 7 días. En la farmacia veterinaria venden el medicamento en dos presentaciones, 400 mililitros y 800 mililitros. ¿Cuántos frascos debe comprar Luis y de cuántos mililitros para que le sobre la menor cantidad posible de medicamento? Primero hagamos una estimación. Luis necesita 35 onzas. Como vimos que un envase de 4 onzas tiene 120 mililitros aproximadamente, si utilizamos 9 envases obtenemos 36 onzas. Luego, al multiplicar 120 mililitros por 9, que son 1080 mililitros, obtenemos la cantidad de mililitros que necesita para todo el tratamiento. Entonces, si compra un frasco de cada presentación, le sobrará poco medicamento. Ahora hagamos los cálculos exactos. Para todo el tratamiento necesita 35 onzas. Y una onza equivale a 29.574 mililitros. Así que al multiplicar las cantidades, se obtiene el total de mililitros del tratamiento, que es igual a 1035.09. Lo que confirma que para que le sobre la menor cantidad de medicamento, necesita comprar un frasco de cada presentación. Espero que esta cápsula sea de gran ayuda. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas.